No sé, yo creo que es un cúmulo de cosas, ¿vale? Y yo creo que a nivel nacional sí que es verdad que las participaciones de los atletas están bajando y no sé, no sé. Entonces, es lo que decimos. Cuando hay competencia, mira, ver, analiza un poco e intenta dar algo atractivo a la atleta. Si encima le incrementas precios y tal, pues es normal que la cosa vaya peor. Entonces, no sé si lo están gestionando bien o no, pero yo creía cuando al principio se separaron las relaciones, yo siempre he pensado, bueno, cuando tienes una competencia, pues luchas por hacer lo mejor que la competencia para captar a más gente y hacerte tú más fuerte. Pero veo que, no sé, no lo están gestionando bien o algo pasa o ya es el tema del nivel de competidores nacionales a nivel nacional que están bajando. No lo sé, no lo sé, pero sí que es verdad. La gente hoy en día también ve que vivir en un nacional es una mierda, ¿eh? También la gente ha pegado un cambio de mentalidad que antes ganaba un campeonato de España. Joder, antes quien era campeón de España absoluto, ese año se les recordaba en todas las, por lo menos en IFEB, en la Federación Madrid. Ahora ha pasado a ser algo anecdótico, campeón de España, pero bueno, eso no lo vale nada porque tienes al lado uno que te ha ganado tres internacionales que ni sabes qué internacionales son, pero ahí están. Pero una cosa que a mí me ha parecido muy curiosa, bueno, esto es el nivel de participación de esto y lo otro, pero no sé si vosotros lo habéis observado. O sea, el nivel alto del todo ha bajado un poco, ¿vale? O sea, el típico crash que salía antes que nada más salir se lo llevaba todo y tal, ya no existe. Pero no os habéis fijado que en el nivel bajo, o sea, en la parte de abajo es muy bajo comparado también con épocas atrás, o sea, que los malos son muy malos ahora, que cualquiera compite, quiero decir. O sea, que ya competir es algo de me preparo en dos meses, salgo y salgo como salga y ya está, porque yo lo valgo, porque lucha por tu sueño, porque esto es una maravilla y el que quiere puede. Yo es algo que hoy me he estado planteando hoy, bueno, no, hoy no, porque tengo mucha faena, pero ayer me dejé el día para examinar bien el Olimpia y tal, ¿no? Ya que en especial en el Olimpia. Vale, yo di mi punto de vista. Sí es cierto que en el Olimpia de este año no hemos visto una figura tan dominadora como fue el año pasado Pablo Llopis, ¿vale? O sea, tú veías a Pablo Llopis el año pasado y decías, este tío tiene madera de pro, luego hay otra cosa a lo que haba, pero tiene madera de pro y de hecho los que estuvimos ahí, ¿tú estuviste, Paco, en el Olimpia? ¿En este Olimpia no? No, en el anterior, en el que habló Llopis. No, 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 no. Vale, yo estuve allí y Llopis era era como cuando ganaste tú el de Europa, parecido Paco. O sea, era un inciso. Sergio, un inciso. Eso el año pasado, pero es que hace tres... No, no, es a lo que voy, es a lo que voy. A lo que voy, a lo que voy. Total, el año pasado, pero luego veías el overall y decías tú, es que no... es que no hay posibilidad de que no gane. ¿Vale? Pero este año es cierto que no he visto un físico en el Olimpia de un relumbrón de decir, hostia, pero el absoluto lo vi fortísimo. A nivel medio, hostia, tío. Los chavales de 90 eran brutales. Brutales. El que ganó el 100 unas patas, tío, descomunales. Y luego Antonio, tío, que ganó el overall, el español. Era un peso, peso de envergadura. Ninguno de los tres del nivel de Pablo Jopis, pero los tres eran ostensiblemente mejores que el que quedó segundo el año pasado. Entonces, creo que hay una línea alta muy buena sin haber visto una gran figura y luego sí es cierto que hay gente que hay gente que dices tú, no están para esta línea internacional. Pero ojo, Robert, esto lo llevamos viendo desde la época del Arnold. Yo creo que el Olimpia ha tomado un poco el espacio del Arnold de gente que decía pero, tío, yo nunca he visto un Arnold. Yo decía, tío, si no me foguean los nacionales, ¿qué empinto en un Arnold? Ahora la gente se salta como tú bien dices el nacional. Y ves gente que no tiene nivel de nacional subida a un escenario de la Olimpia. Pero ya el nivel que se entiende que debe ser el nivel del deportista internacional, yo si veo un nivel medio, joder, tío, yo he estado compitiendo en los internacionales desde el 2015 al 2019 sin parar y de nivel medio, hostia, tío, yo creo que más alto, ¿eh? Yo lo que he visto de segunda semana de nivel medio, repito, no he visto una figura como cuando ganó Martí Pozzi, como cuando ganó el Esteban este de Chile, no he visto nadie así que diga, o como el propio Pablo Llopis, pero lo que son, es decir, hay tres o cuatro tíos en cada peso que te la marinera, eso sí que lo he visto, ¿eh? Pero escuchas, Sergio. Pero recuerdo contigo que hay gente por contra que dices, tío, o sea, no tienes hermanos que te digan que te quedes en casa o algo, yo qué sé. En el 2019, por ejemplo, en la Olimpia, no sé si les recordáis que fue el año siguiente a la separación, no, el 2018, que fue el año siguiente a la separación, o sea, no es que hubiera uno que despuntaba, es que los cinco primeros no había por dónde cogerlos, o sea, los cinco primeros eran pros, ¿vale? que ganó el carnet pro en el Big Man Weekend, fue luego al campeonato pro después, horas después, y escucha, quedó segundo, quedó por delante de Cañadillas, de Zamorano, de todos los españoles, y se acababa de hacer pro, pero es que como él había unos pocos, o sea, como él eran todos los primeros, y luego, claro, había un nivel medio que se puede percibir más bajo, pero porque el nivel alto eran muchos que eran unas máquinas, claro, esos han ido desapareciendo, se han ido haciendo pros, pues ahora el nivel medio de antes está quedando arriba, y el nivel bajo yo creo que está subiendo, o sea, el nivel bajo, antes veías a tres malos en un internacional, en un Olimpia o esto, veías a tres, pues que ahora ves a diez, o sea, ahora te pones a descartar, y hay muy pocos, muy pocos, entonces, yo creo que se ha estandarizado, o sea, que se ha extendido tanto la competición, que es lo que tú dices, un nivel medio bueno, pero porque tampoco hay ese nivel alto que sobresalía, o sea, ahora mismo, ahora mismo te sale, que estás ahí haciendo el gilipollas, no sé qué cosa. ¡Que te me ha jodido el aire, macho! Mira, voy a poner un ejemplo, ahora mismo, el Raúl Caslasco cuando se hizo pro, o el Paco cuando se hizo pro, de amateur a pro, digo, tú los pones en un Olimpia, y escucha, o sea, no tiene nada que ver, o sea, los primeros no tienen nada que ver ahí, ¿entiendes lo que te digo? Sí, sí, pero también hay que tener en cuenta que todo esto, lo que tú hablas, ya están en pro. Es que sale el aire. El nivel en amateur va a ir bajando, porque no hay, a ver, esto es como operación de triunfo, tío, no da todos los años, para que todos los años te salga uno como bifal, ¿no da? No da. Entonces, cuando llevas 10 años haciendo operación triunfo, el que gana ya te canta como un gato atropellado, tío, ¿sabes? ¿Eras muy fan tú de operación triunfo por lo que veo? Muy fan. Yo era de la gorda a muerte. De la gorda. Que te hagas la gorda. Pero tienes toda la razón, Sergio, no puede ser. Se dan muchos carnet pro, que está bien, que no lo veo mal, pero la opción de pasar a profesional, a muchos atletas, amateur, y claro, el amateur va a llegar un momento que se queda con mucho menos nivel y se queda vacío. Es que no hay más, es que es así. Los buenos... No, pero es así, es así. Se pasan todos a profesional, a la liga profesional y el... Bueno, el culturismo amateur pues va a bajar porque es lo que tú dices. Y aparte, que es lo que estamos viendo, que no hay esa regeneración y bueno, y regeneración rápida ya ni contamos. Si hay muy progresiva, muy poco a poco sale alguno y tal, pero claro, los buenos enseguida pasan a pro, entonces los amateur pues se quedan, se queda pues eso, más vacío. Si es que no da para tanto. Antes un amateur se tiraba años compitiendo a nivel nacional, pero ¿por qué? Porque lo que dice Robert, ser campeón de España antiguamente, joder, eras un crack, ¿vale? Ganabas el absoluto en nacional y ¡guau! Todo el mundo era como que algo y competías varias veces y te quedabas ahí a nivel amateur y tal, pero eso ya no existe. Ahora, en cuanto tengas la más mínima opción, ya consigues el carnet pro. Entonces, claro, la liga amateur se queda muy vacía. Claro. Además, mira, lo que comentaba antes Sergio, yo creo que podemos delimitar los campeonatos entre un nivel alto, un nivel medio, un nivel bajo y relleno. El relleno, ¿no? Es como lo que comentábamos de decir, bueno, es que no tienes el mínimo nivel de venir a un campeonato internacional o al nivel de un olimpia materno. Verá, entonces, yo dentro de mi análisis lo que he podido ver por el streaming ha habido relleno como en todos los campeonatos y yo creo que a nivel de promotor lo que se busca es que vaya todo el mundo. Hoy en día también un relleno no va a haber, va a lo mejor con la ilusión de que toque la flauta, ¿vale? En cualquier categoría, pero también van porque le hace ilusión gastarse 300 pavos y grabar sus vídeos en YouTube y estar todo el día con la camarita dando vueltas. Eso está ahí y lo vemos. Otra cosa que he analizado yo respecto también tiene que ver con lo que ha dicho Paco y efectivamente el nivel amateur va a ir bajando en el que yo, yo soy de los que opino, cabe que el culturismo no se va a extinguir por completo y ojalá sea por muchos años, pero yo mismo incluso viendo el nivel o viendo mejor dicho la cantidad de culturistas que se han pasado a Classic, ¿vale? Yo mismo llevo competidores que les he propuesto pasarnos a Classic porque en todos los sentidos es una, joder, salen fuertísimos. El chico este que llevaba Carlos, Jonathan, un bombeo de piernas, una forma de nube descomunal. Aparte creo que es una categoría de futuro y que al final si lo que quieres es monetizarlo pues incluso mejor que mejor que el culturismo, ¿no? Y son algunos de los análisis, algunas de las observaciones que voy teniendo, es decir, el nivel amateur va bajando y a la vez va habiendo más conversión a categorías como de culturismo a Classic. Y eso es verdad que es algo que no hemos dicho que la categoría de Classic hoy en día, hostia, delita con ella los Classic como están, ¿eh? Es que en Classic Mira, Classic España... Son los antiguos semi-pesados, tío, de culturismo de toda la vida. Es que son ellos. En Classic en esta Olimpia España hizo un destrozo que te cagas porque ganaron tres de las cuatro categorías. El primero, yo lo tenía súper claro, yo hace una semana que le hice un vídeo, Jonathan Duque, ese chico es material del Olimpia seguro, segurísimo, porque claro, ahora estaba muy restringido por el peso que tenía que dar, que eran 88 kilos, pero formas musculares, bueno, era de raza negra y eso al final siempre es un plus, pero la forma muscular es el tamaño, la espalda, la cantidad de masa muscular, era absolutamente brutal. Jonathan, el gallego, que llevó un planteamiento súper inteligente de cara al absoluto porque su categoría era clara, que la iba a ganar y optó por salir con una definición cristalina, yo entiendo que por medirse con Duque, que Duque, es cierto que no tiene esa separación muscular que tenía Jonathan y Jonathan salió cristalino con una súper línea y eran primero y segundo del overall de forma inapelable y luego Senas que quedó fuera carne pro pero ganó la talla baja también con muchísima superioridad, entonces el culturismo español en categoría de los puristas del culturismo está muy mal pero hostia, es que en Classic somos una potencia y luego ojo, ojo, que en Men's para mí, para mí, mi criterio, yo no soy un seguidor de la categoría, pero ha salido el mejor Men's que va a haber en la historia de España y os lo aseguro, si puede Roberto que nos lo ponga Ferran Niñana con 23 años, el único Men's que yo he visto que en España tiene la cantidad de masa muscular que requieren en las grandes ligas, o sea, brutal, super línea, muy grande, muy muy grande y 23 años y ya es pro, además lo ganó con una autoridad grandísima, entonces, joder macho, yo creo que lo que se acaba es el culturismo o lo que es la categoría de toda la vida, pero es que es el momento, o sea, es que esto ha durado lo que ha durado, señores, no hay relevo, no salen las nuevas. La estructura de los españoles tampoco es que seamos de ser super pesados, hay que reconocerlo, somos de pesos medios pesados, pero no el culturista de 115 kilos, impresionante, no sé qué, eso era Paco, eran cuatro y ya está, pero en realidad ¿cuántos ha habido en España también? Muy pocos, entonces, claro, eso, quieras que no, se nota, porque es que la categoría clásica ahora hay según qué altura es que te permite casi que 20 kilos por encima, es que eran los culturistas de antes, o sea, antes en un Open, joder, Sergio, ¿cuántas veces estás cruzado tú con gente con más de 20 kilos en el escenario de su estatura? Es que no había tantos, es que no habían tantos, entonces, claro, estamos hablando del culturismo se va, pero se va porque se ha repartido mucho, pero tú juntas ahora todos los clases en un Open español y su puta madre lo que sale también de ahí, cosita fina. Es que era una raya del culturismo, es que es así, no se puede. Fijaos, que yo creo que esto le hacía falta al culturismo un poco por nuestra imagen, porque la imagen que teníamos hace unos años era la que era, o sea, es que ver un tío siempre lleno de venas hasta por el pescuezo y por la calva y por todos lados y superfuerte y a ver, hay que entender que echa un poco para atrás a la gente normal, sin embargo, si queremos que sea un deporte extendido, sí o sí tenía que pasar lo que está pasando, es que no queda otra. Yo una cosa que no sé si la habréis tenido la oportunidad de, porque solo lo he dicho en alguna entrevista de las pocas que doy, pero yo cuando me decidí parar de competir en 2-12, que todavía no era una retirada, yo mi planteamiento era, bueno, era campronero se pasó a classic y más, bueno, varios 2-12 se pasaron a classic y yo mi idea era plantearme meterme en classic, en pro, lo veía como una categoría de futuro y después a gente amante de línea, cintura fina, separación y dureza extrema, pues, joder, yo recuerdo cuando competía y, joder, cómo tengo la cabeza hoy con la calor que estoy pasando, Darren Schall, es que tampoco tengo aquí aire, en Sevilla está, en Sevilla está cayendo la que flipa, Darren Schall, no Sergio, que se pasó a la classic, recuerdo que coincidía conmigo, él iba antes que yo y yo lo veía de cerca y yo me quedaba flipado, tío, el tío era transparente, era impresionante, era lo que realmente me gustaba, pero yo, también, efectivamente, yo, si hubiese seguido la lesión, claro, que no me permitió seguir, yo me hubiese pasado a classic, porque creo que para mí era, era al final, era mi categoría, está claro, es mi peso, pero bueno, no pudo ser, entonces es una categoría que, que la apoyo bastante. Música Gracias por ver el video.